Así que bueno, Josep, muchas gracias por estar aquí esta noche con Socialbibio, gracias por tu colaboración y te dejo en el aula. Gracias a vosotros. 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 Vamos a ver cuáles van a ser las tres partes principales de esta presentación. En primer lugar, vamos a ver una aproximación a las competencias de perfiles actuales a partir de presentar de una forma sintética cómo han ido evolucionando históricamente. Se tomaremos como punto de partida hace diez años, el 2004, cuando se elaboró el libro blanco de los grados de información y documentación en España, para que esto nos sirva para establecer un cierto hilo conductor de cómo hemos llegado a la situación actual. En segundo lugar, y a la vista de que el panorama actual incluye muchas competencias de perfiles y por lo tanto cierta complejidad, que es muy dinámico, intentaríamos dar unas pautas de cómo irnos posicionando en este panorama, cómo darle sentido para que esto nos pueda servir para orientarnos en diversos aspectos. O sea, por ejemplo, la evaluación de un perfil o la evaluación de una oferta de trabajo, de alguna manera, ideas teméricas o grandes ideas que nos puedan servir en esta. Finalmente, apuntaremos algunas tendencias de futuro que se pueden hoy en día constatar y que probablemente se van a ir manteniendo o incrementando en los próximos años y que también pueden tener sus implicaciones a la hora del ajuste de nuestras competencias y perfiles profesionales y oportunidades que se pueden abrir para nuestro sector en general. Estamos pues en 2004, el mismo año en que se crea Facebook, y en ese mismo año se redacta el llamado Libro Blanco de Información y Documentación Español, que corresponde a una iniciativa de las facultades que en aquel momento impartían la diplomatura en biblioteconomía y la licenciatura en documentación para establecer una serie de bases de lo que tendría que ser los futuros, en aquel momento futuros, grados de información y documentación. Comentar que esta es una iniciativa que se hizo en el área de documentación, pero también en la mayoría de áreas de conocimiento españolas. Por lo tanto, la mayoría de titulaciones hoy en día existentes del sistema universitario español tienen una vinculación con algún libro blanco de sus respectivas áreas. Por lo tanto, no es una iniciativa excepcional o única de nuestro año. Se establecían, como digo, unas bases para cómo tendría que ser un grado de información y documentación que sustituyera a las antiguas diplomaturas y licencias. Y en este sentido se establecen dos cosas, un repertorio de competencias, tanto transversales como específicas, un poco más adelante veremos qué significa cada uno de estos dos adjetivos. Y se establece que hay un único perfil, que yo llamo un poco documentalista, como con fracción de los dos términos clave del grado. Pero creo recordar que no aparece denominado con este nombre en el libro blanco, que en cualquier caso por ello lo ponemos entre comillas. Y dentro de este único perfil, de alguna manera recoge la froncalidad, el grueso de la formación de grado, puede intensificarse cuatro orientaciones profesionales. Estas orientaciones corresponderían no tanto a roles o perfiles propiamente, como al tipo de unidad de información o al tipo de organización en la que se desempeñe ese trabajo. Y por ello, pues veis que hay biblioteca y centro de documentación generalista, biblioteca y centro de documentación especializada, archivos. Hasta aquí, estas tres primeras orientaciones serían las, digamos, las más tradicionales. Y el tema de gestión de contenidos pretendía recoger una serie de puestos de trabajo en temas más modernos en aquel momento, como edición electrónica, bases de datos, que se estaban empezando a tener lugar en organizaciones o en unidades distintas de las bibliotecas, de archivos o centros de documentación más tradicionales. Bien, esta es la posición, digamos, de la que partimos. A partir de aquí iremos viendo cómo se ha ido el ocurrido. Para acabar de ver este punto de partida, comentamos también el tema de las competencias transversales. Las competencias transversales definidas, veo, de una forma muy coloquial, no es una definición muy académica, si queréis, pero práctica o con voluntad de serlo, serían los conocimientos, las capacidades, las actitudes que conectan a un infodocumentalista con el resto del mundo. Aquí hay unas cuantas, aquí está de un típico, comentar que tenéis, por ejemplo, el tema de reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, el compromiso ético, el compromiso ético, iniciativa y espíritu emprendedor, unas cuantas más. Yo diría que estas tres estarían entre las que son, hoy en día, si cabe, más vigentes o más importantes que hace y de también. Otras, pues, que son quizá de todavía trabajo en equipo, capacidad de análisis y de síntesis y demás. En el caso, si luego queréis comentar específicamente sobre algunas de ellas o hay alguna que os llame especialmente la atención, lo podemos ir a hablar. Veo, bueno, alguna pregunta sobre biblioteca universitaria. Si acaso no la visualizará muy bien, si acaso Paula me la recuerda al final de la exposición. En cuanto a las otras competencias son las que se llaman específicas. En este caso estaríamos hablando de conocimientos, capacidades, actitudes que imprimen carácter a un documentalista. En este caso serían competencias, digamos, centrales o exclusivas. Exclusivas siempre entre comillas, ¿no? Porque en diferentes áreas de conocimiento, como por esa documentación, comunicación, empresa, tecnología, pues siempre hay ciertas zonas de contacto o ciertos solapamientos. Aquí tenemos competencias con la interacción con los productores, los usuarios y los clientes de la información, que está en primer lugar y que es de las que considero que hoy en día también son tanto o más importantes que hace dos años. Tema de buscar y recuperación, tema de gestión de colecciones y fondos. Temas de gestión de colecciones y fondos. Y luego también hay algunas cuantas. No sé si se me oye muy bien o se me oye un poco bajo. Bueno, intentaré levantar un poco más la agua. Comentar que aparte de estas competencias que he dicho, pues hay algunas que quizás si las veis aquí, si simplemente las leéis, diréis, bueno, técnicas de gestión administrativa, técnicas de gestión de recursos humanos o alguna otra que veis, pues quizás pensaréis que es un poco como competencias que podrían corresponder a un grado de empresa. En parte esto es cierto porque nosotros gestionamos servicios y las empresas hoy en día, pues cada vez son más empresas de servicios, pero también hay que tener en cuenta que la formulación que se hace en el libro blanco y luego en los grados también es muy específica de nuestro sector. Por lo tanto, no se trabaja igual que en nuestros grados, que lo que se podría trabajar en un grado de empresa. Si hiciéramos un extracto de las palabras clave presentes en todas estas competencias que acabamos de comentar, un resumen yo creo que bastante fiel podría ser este que veis aquí. Una serie de vocabos que serían comunicación, todo el tema de la diversidad, de la gestión de la diversidad, multiculturalidad, internacionalidad y demás. Por supuesto, documento de información como términos muy importantes. La gestión podríamos desdoblarla en lo que sería gestión más generalista, de planificación y demás. Y otra gestión más vinculada a la cadena documental, la generación, análisis y demás. Por supuesto, muy importante el tema del concepto de servicio o gestión de servicio y las tecnologías de la información. Un resumen muy compacto del libro blanco de 2004 y ya hoy vigente, pues serían estos términos que señalamos en esta diapositiva. Ahora bien, si intentamos estar al día respecto al panorama actual de 2014, probablemente diríamos, bien, además de estas palabras que salen aquí como destacadas, podríamos considerar que en 2014 habría que añadir algo más. Y seguramente iría bastante en la línea de lo que apunto aquí. Habría que añadir temas 2.0, redes sociales, comunidades de práctica, temas de gestión del conocimiento, inteligencia competitiva, capital intelectual, cultura corporativa, el término dato, en estos momentos pues probablemente tiene más predicamento que hace 10 años, temas de estrategia política y temas también de investigación y de teoría que no están muy explícitos en el libro blanco, desde que ahí había un enfoque muy profesional, pero pensando en el sentido amplio en el área, en el doctorado y en el doctorado, también forma parte de nuestra aportación en el momento en que la información está presente en las facetas de nuestra sociedad. También otra palabra que no sabe mucho hace 10 años, creo que también es importante, es el tema de sistemas. Sean sistemas de información, sean sistemas desde el punto de vista de sistemas bibliotecarios, de cooperación bibliotecaria y demás. Visto este agente, podríamos decir también el tema de los perfiles. Está muy claro cómo se define el libro blanco, sin embargo, si hoy nos preguntamos cuáles perfiles están presentes en la lectura sobre estos temas, en InfoJox, en las ofertas de trabajo diversas y tal, pues estamos ante un preceptorio más amplio. Nadie hablaba hace 10 años del Community Management o del Content Creator, que yo recuerdo, y también ahora sí. Otros temas como inteligencia competitiva o análisis de datos sí que estaban presentes, pero creo que ahora mucho más. Temas de interacción persona-ordinador, gestión del conocimiento, el tema también de gestión de webs, e Information Manager, pues como perfil generalista, pues, ya en el ámbito anglosajón, yo diría que en estos últimos 10 años ha ido saliendo, pero tampoco quizá es más destacable, ¿no? El resto de perfiles que apunten esta diapositiva que han ido saliendo y no tanto, pues, el Show Information Manager que quizá es un nombre de versión más global y que ya ha sonado por lo menos en el ámbito anglosajón hace 10 años. ¿Cómo? O sea, visto, ¿no?, un poco el panorama actual, en comparación con el de 2004, podríamos preguntarnos un poco cómo hemos ido llegando hasta ahí, cómo se ha producido esta televisión. En este sentido, apuntaría algunos hitos que me parecen suficientemente relevantes. Por ejemplo, hitos en el periodo 2005-2003. Por ejemplo, en 2005 se crean las Information Schools. Las Information Schools hoy en día agrupan a unas 50 facultades de todo el mundo de Ciencias de la Información y de la Documentación y empiezan en 2005 a partir de 6 o 7 universidades americanas del ámbito de Library y de Information Science que se unen en red bajo la idea de decir, vamos a pasar en paradigma donde la palabra biblioteca a la palabra biblioteconomía es el término central a otro paradigma donde la palabra información y la palabra información relacionada intimamente con tecnologías y con personas pasa a ser el término central. Esto significa que desde la biblioteconomía se va a trabajar de forma interdisciplinar, de forma muy estrecha con otros ámbitos como tecnologías de la información, educación, management, ciencias médicas si fuera el caso y demás. Y de hecho, sobre esta idea ya entonces y ahora también pues en el ámbito internacional y especialmente en países anglosafones es frecuente que no solamente haya grados de information science generalistas que serían más o menos asimilables a un grado de información y documentación en español sino que además tenemos backlogs de grados que van a facetas algo más especializadas. Hay grados en library, hay grados en information management o en information systems o incluso hay grados que atienden más a temas de información especializada en sectores o sea, por ejemplo, en el sector de información aplicada a empresa, business, information o información en el sector sanitario. Esto en el contexto internacional pues es relación que frecuente y es un poco distinto del panorama español de grado que tenemos en la ecuación. Otro punto interesante puede ser cómo ha ido evolucionando la percepción la autopercepción por parte de los profesionales de cómo se llama el rol que ejerce. En este sentido algún indicio tenemos por ejemplo en la encuesta que se realizó en 2006 a los profesionales de la asociación CEDIC como sabéis es una importante asociación española con sede en Madrid y se hizo una encuesta en 2001 y en 2006 por desgracia no tenemos datos más recientes pero en todo caso los de estos dos años nos dan algunas ideas sobre esta evolución que queremos ver cómo hay. Fijaos que en 2001 en 2001 el nombre con que se sentían más identificados los profesionales era el de documentalista y en cambio los que no se sentían identificados con ninguno de los nombres que se proponían en la encuesta eran en aquel momento casi un 12% era considerable pero en el caso no eran mayores. ¿Y qué sucede en cambio en 2006? 5 años después pues que resulta que aquellos profesionales que al parecer no se dividían con ninguno de las denominaciones más estándar han llegado ya hasta el 22,5%. Pongo aquí no hay datos sobre nombres pero de alguna manera indica que estos nuevos perfiles que han ido apareciendo de alguna forma los profesionales se han ido identificando con ellos y de alguna manera los van viendo como tanto más representativos del nombre de su trabajo que aquellos más tradicionales. Otros libros de este periodo entre 2008 y 2010 se empiezan a impartir los grados españoles de información y documentación sobre la base común de este libro blanco que hemos comentado y teniendo en cuenta que luego cada universidad aporta sus propios matices tiene contacto con los empleadores con sus propios alumnis hacia sus reflexiones y a referentes internacionales y por lo tanto se aleja más o menos o actualiza más o menos respecto a el libro blanco. En este sentido podemos ver la suerte de cada uno de los grados comentar que en el caso de la Universidad de la Universidad de Cataluña procuramos en aquel momento hacer especial énfasis en esta evolución y incluimos pues como como menciones perfiles portamento de biocatividad pues temas de análisis de información de inteligencia competitiva temas de sistemas de información o temas de interacción personal de la ordenador que de alguna forma se tendrían en esta evolución en cualquier caso corresponde pues que cada cual que tenga interés vaya viendo los planes de estudio de las diferentes universidades y podrá hacerse su propia opinión. Otro hito interesante es en 2010 el libro de Lawson de New Information Professional donde estas personas que se han dedicado durante tiempo durante mucho tiempo a asesorar a estudiantes de nuestro sector establecen una recopilación bastante amplia de las orientaciones que puede hacer. Se hace desde un punto de vista anglosajón el libro tiene ya cuatro años pero es para mí es bastante recomendable como libro de consulta puntual por lo menos ¿no? Porque si no tiene interés pues en saber nombres de puestos de trabajo listados de competencias de una forma exhaustiva incluso pues algunos testimonios ¿no? de personas que están exerciendo esos roles en diferentes organizaciones siempre que es una óptica norteamericana por supuesto bueno tiene bastante interés en este sentido tiene interés Otro tema sería que en el año 2010 se hace en el caso del espacio latinoamericano unas reflexiones para ver cómo podría ser el perfil bibliotecológico en el conjunto de países del área y dentro de las novedades o de los matices que presenta este estudio de 2010 latinoamericano respecto al libro blanco español sería como destacable el hecho de dar importancia a los temas de investigación de teoría de reflexión como elementos pues también muy importantes dentro de nuestra descripción más recientes serían y pueden ser útiles si se está interesado monográficamente en alguno de estos perfiles los vídeos de Lucides sobre Data Science el de Marquina sobre Community Manager y el de Wire y Leyla sobre el Contemporary también vienen a ser expresivos de esta evolución y de esta aparición de nuevos perfiles y como elemento final apuntar en esta evolución pues apuntaría el hecho de que en el año 2013 la Universidad Uberta entra a la red de Information Schools ahora mismo esta es la primera esta es la primera universidad del ámbito de España la económica que entra es posible y nos gustaría que entran otras y de alguna manera indicaría pues una cierta evolución en este ámbito veo también una pregunta un poquitín larga sobre los empleados y demás que cuento que Paula me la resume al final de la exposición en todo caso como resumen de todo este panorama actual y para ir viendo cómo orientarnos aquí estaría el hecho de claro hay muchos perfiles muchas competencias y por lo tanto quizás también hay cierta confusión o por lo menos puede costar de darse un sentido global o de poner cierta estructura o cierto lo que decía ¿no? esto pues aquí en muchos términos implica hay tantos que probablemente pues abarcar ¿no? todos estos perfiles competencias y demás que tenemos en juego estaría al alcance si es un individuo solo pues de individuos excepcionales ¿no? como los que apunto en esta diapositiva y las personas que somos más del promedio pues tendríamos que ver un poco pues en qué nos centramos bien veo también alguna pregunta sobre los másters casi que también las vamos viendo o en algún momento posterior de la exposición o al final pues Paula me recuerda ¿no? tengo algún problema a la hora de visualizar preguntas largas pero en cualquier caso empiezo a tomar nota mentalmente y si no las vemos en la exposición Paula me las recuerda al final entonces lo que podríamos plantearnos es si si en vez de manejar repertorios tan amplios de competencias podríamos intentar resumir esos repertorios en cursos terro o conglomerados de competencias que nos sirvieran para para orientarnos ¿no? para decir bueno pues en qué soy muy bueno en qué soy regular en qué necesito mejorar o para tipificar estos diferentes perfiles y orientaciones profesionales para ver dónde dónde impactan más las competencias que tienen que ser más fuertes ver ofertas de trabajo ver también cómo podemos modular nuestro currículum es decir si tenemos lo importante de un currículum no es tanto la exhaustividad con la que lo presentemos como el hecho de que ajustemos las evidencias que podemos presentar en él a a la tipificación de oferta de trabajo es muy importante tenerlo en cuenta entonces como clusters o conglomerales de competencias yo creo que pondría los siete siguientes uno la gestión documental con énfasis específico en el análisis análisis de contenidos análisis de comportamientos de usuario todo lo que tiene que ver con el análisis como competencia con poco grupo de competencias muy importante el dos sería gestión documental lo demás íntesis recuperación preservación todos estos otros el tercero muy importante también la comunicación y trabajo en equipo el cuarto tecnología de la información vinculada también al manejo de instrumentos cuantitativos estadísticos matemáticos el quinto sería todo el tema de la gestión administrativa y estratégica la orientación de negocio el sexto todos los temas de creatividad iniciativa y espíritu emprendedor que tienen cierta relación con la gestión pero desde un punto de vista más táctico más intuitivo menos estándar y menos sistematizable que el punto y finalmente los temas de investigación y de reflexión teórica un poco para intentar apuntar cómo podríamos aplicar estos grupos de competencias presento esta diapositiva donde vemos en las filas vendrían unos cuantos de los perfiles que últimamente están sonando bastante los gestor documental bibliotecario técnico en interacción personal ordenador community manager content curator para mí asimilable a documentalista los temas de SEMSEO temas de sistemas de información el analista de inteligencia competitiva científico de datos el analista de datos y el tema de webman hay otra sobreposidad que ya casi no lo he visualizado pero al final comentamos si os parece comentar que por ejemplo el tema de análisis que sería para mí muy importante tanto en el caso de personal ordenador como SEMSEO sistemas de información analista de inteligencia competitiva científico de datos webmanager luego tendríamos otros tipos de competencias muy diferentes que serían por ejemplo las de comunicación que para mí donde serían más intensas serían en el caso del community manager del content curator o el webmanager después tenemos unos cuantos perfiles que son intensivos en tecnologías de la información y en estadística cuando sean los conocimientos de ello porque se va a meterse a fondo en este tipo de temas necesita unas competencias de tecnologías de la información y de la estadística por encima del tono digamos que las que están en la tabla por encima del promedio de los perfiles están marcadas con 2x las que están más o menos sobre el promedio pues con una sola x si estuvieran por debajo de ese promedio pues no marcó que queda la celda resaltar también que por ejemplo temas de creatividad iniciativa emprendedora y demás para mí serían muy importantes en el caso del bibliotecario en el caso del técnico de interacción personal-ordenador y del community manager y del content curator en todo caso podemos discutir un poco más de esto si hay interés pero un poco la idea sería que en vez de ver repertorios de 30 o 40 o muchas competencias pues intentar basarnos en este en este repertorio de 7 competencias que nos deberían servir para ver los perfiles para evaluar por ejemplo una oferta de trabajo o para ver dónde tenemos que incrementar nuestra formación luego podemos hablar un poco también del tema de postgrado que se me comentó bien hasta aquí un poco el apunte de lo que sería cómo podemos de alguna manera tipificar estos perfiles y ver las competencias también una cosa que quisiera señalar de esta tabla es el hecho de que por ejemplo el community manager y el content curator para mí son perfiles bastante parecidos y que son también muy plausibles de que una persona experta en información y documentación digamos del promedio pues pueda especializarse lo que es algo perfectamente centrado o perfectamente al alcance del promedio creo que también esto es aplicable a un perfil tan o tan convencional o tan conocido dentro de nuestro sector como sería el tema de analista de inteligencia competitiva y quien dice inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica y otros términos cuasísimos en cambio me parece que un perfil con el data science científico de datos o el analista de datos puede estar al alcance de personas de nuestro ámbito de nuestra disciplina pero realmente requieren unas competencias tan intensas sobre todo en el ámbito de estadísticas de matemáticas de tecnologías de información y demás que probablemente no está tan cerca de nosotros como el contenido o como el community por lo tanto quien quiera meterse ahí pues se entiende que es una persona que ya ha hecho documentación ha hecho un grado o está terminando un grado y que de alguna forma tiene unas actitudes y unos intereses muy marcados por el tratamiento matemático es posible para nosotros pero quizás para una parte de las personas que puse en documentación o una parte de los perfiles en cambio el contemplator o el analista de inteligencia para mí pues estarían más en la línea de lo que es el mainstream de nuestra de nuestra carrera teniendo en cuenta que tanto el analista como el content curator requerirán pues una especialización en determinadas fuentes de información conocer el sector o el público al que te diriges lógicamente pero de entrada esto me parece más plausible y más alineado con el conjunto de nuestras competencias que el tema del científico de datos que quizás acabará recayendo más en personas pues con la formación estadística o matemática o de tecnologías de la información o incluso de economía Vamos a ver en el tramo final de esta exposición un poco cuáles serían algunas tendencias que se están viendo en estos años y que pueden tener sus implicaciones en cuanto a oportunidades para nuestra profesión una de ellas es una cada vez mayor transversalidad las organizaciones las sociedades están cada vez más basadas en el manejo de intangibles de información conocimiento documentación para también producir intangibles producir servicios o producir productos tangibles que llevan incluso la información digital esto implica que de alguna forma las barreras entre nuestra disciplina u otras a la hora de hacer un puesto de trabajo probablemente son menores que en otras épocas que digamos hace 30 años de alguna manera esto implica que actualmente nosotros tenemos más oportunidades de entrar en sectores generalistas de las que teníamos hace 30 años si ese es nuestro deseo pero también implica que como muchísimas disciplinas muchísimas profesiones están de alguna forma manejando este cierto punto de información bueno el valor añadido que nosotros tendríamos que dar pues también es mayor y tenemos que de alguna forma ponernos al día con más intensidad que demostrar en el caso de que estemos en una unidad de información específica pues que realmente se está haciendo un valor añadido más allá de lo que el propio usuario o la propia persona de otras disciplinas ya sabe pues por el hecho de su inserción en una disciplina o en un sector profesional un segundo punto que para mí ha venido y ha venido para quedarse pues es el tema de la saturación informativa estamos inversos en un flujo informativo constante y interaccionamos con múltiples dispositivos todo ello va muy bien para nuestra vida personal y para nuestro trabajo pero también a veces se nos da un poco de las manos y amenaza con hacernos menos felices y menos productivos esta es otra vertiente en la cual probablemente nosotros como expertos estamos llamados a ayudar a las personas a gestionar mejor de lo que hasta ahora se viene haciendo su conexión o su desconexión digital a través de su vida personal otro tema el tercer punto sería la necesidad de investigar y reflexionar la necesidad de dar sentido a todos estos cambios sociotécnicos tan rápidos que comporta la sociedad regla teniendo en cuenta que la información es un elemento central en esta sociedad esto de que nosotros seamos expertos en este objeto es una oportunidad es una oportunidad y también por último resaltaría con punto cuarto el hecho de que la información la de verdad como fuente de valor seguramente se irá percibiendo como tal cada vez más y también el hecho de que la información mal gestionada pues por las pérdidas de tiempo que puede producir los riesgos y los inconvenientes de todo tipo esta diferencia entre otro tipo de información probablemente se hará más manifiesta en los próximos años y también es una manera de justificar el valor de nuestra profesión en línea con lo que acabamos de comentar diríamos que podríamos pensar en tres en tres líneas de exportación de la verdad ¿no? una sería el hecho de actuar como técnicos cualificados o servicios generalistas en organizaciones en organizaciones de servicios de cualquier tipo de sectores el cultural el sanitario el entretenimiento probablemente son de los que más relación pueden tener de forma que podríamos actuar aquí como de hecho pues en qué tiempo actúan pues licenciados en psicología historiadores del arte y bueno muchas otras profesiones que se han ido abriendo camino en puestos que muchas veces bueno hace 30 años pues había dicho pues aquí tiene que haber un licenciado empresarial o aquí tiene que haber un licenciado el hecho de trabajar de una manera más transversal pues hace que si queremos pues podríamos entrar allí digamos que con más intensidad que lo que hemos hecho históricamente históricamente pues era excepcional pues que pues que alguien de nuestra profesión pues por ejemplo ocupará una diferencia de generalista en una organización que no fuera directamente vinculada al ámbito de biblioteca hoy en día pues hay algunos casos en que se va a ocupar pues pues de formación generalista por personas que son originales de nuestro sector y también puestos técnicos y esto es algo que para mí hay que tener en cuenta como oportunidad para quien quiera ¿no? En todo caso para que quiera mantenerse más porque es el núcleo de nuestra profesión pues hay todos estos perfiles que hemos comentado y que probablemente con que participaran actuando pues en unidades de información de muy diversos seguramente estas unidades tendrán la demanda en los próximos años de dar servicios de mayoría de proximidad de alto valor añadido servicios como pueden ser pues consultoría de privacidad para asesorar a personas que quieren mejorar la seguridad de la información que manejan la información personal o la información profesional temas de prescripción de contenidos culturales temas por ejemplo de de gestionar la conexión o desconexión digital lo que apunto como curradoría digital personal pues sería también el hecho de asesorar a las personas para decir bueno pues tú tienes unas fuentes de información unas apps que vas manejando una persona experta pues puedes actualizar puedes eliminar estas puedes añadir estas otras en función de tu perfil o por ejemplo lo que lo que llamamos aquí tutorial de curiosidad sería pues alguien que a lo mejor quiere hacer un cambio de la vida o que quiere simplemente estimular su creatividad para un determinado propósito y bueno desde la vista pues que actual en este caso se le sugerirían pues algunas fuentes de información bastante alejadas de las que esta persona utiliza son ideas que en todo caso irían sobre el hilo conductor de de proporcionar servicios muy personalizados que podrían añadirse perfectamente pues a la carta de servicios actual de una biblioteca pública de una biblioteca universitaria de un centro de documentación corporativa o sea no se trataría de abolir esas unidades o de abolir los perfiles actualmente existentes sino de que bueno habría pues nuevos trabajos o nuevos servicios que ofrecer en el marco de esos perfiles y de esas unidades en fronte y por último apuntaría el tema de teoría y ciencia que creo que el tema de teoría nuestra disciplina ha tenido tradicionalmente un enfoque muy profesional pero muy practitioner digamos pero tampoco creo que deberíamos no olvidar esta otra parte la cienciometría veo contesto esta contesto esta esta pregunta y luego ya acabamos la exposición y vamos con todas las otras preguntas que me he dejado la cienciometría podríamos encajarla dentro de la exposición que he hecho por ejemplo en el tema de análisis de datos yo creo que entra plenamente entra en nuestra profesión siempre y cuando sea un perfil muy interesado en el análisis estadístico de datos y en el análisis cuantitativo si es así pues entraría perfectamente el apoyo a la edición electrónica y en todo el tema que apuntaba de web manager en el sentido amplio sería todos los aspectos que tienen que ver con la arquitectura de información hasta la configuración de interfaces web y demás para mí pues también entrarían plenamente dentro de los perfiles plausibles teniendo en cuenta que pues estos temas de edición electrónica pues también están siendo progresivamente ocupados por profesionales procedentes del ámbito de la comunicación nadie tiene así a priori la exclusividad de nada pero para mí son competencias de perfiles en los que de forma muy razonable podemos jugar esta hay una sobre el Big Data del Open Data bueno el tema sí el tema del Big Data y el Open Data a ver digamos hay una parte ¿no? del Big Data y Open Data o digamos el inicio ¿no? de este tipo de de conceptos ¿no? que ha venido muy vinculado a a personas providentes de un ámbito de tecnología o de estancia ¿no? digamos que hay una parte ¿no? profundamente tecnológica y matemática de este tipo de temas Big Data y Open Data que están ¿no? que pueden estar a nuestro alcance pero que realmente pues el promedio ¿no? probablemente de las personas de nuestro ámbito pues necesitarían implementar sus competencias en temas de estadística y demás ¿no? ahora bien hay otro tema digamos más que nos que recae sobre nuestra competencia y sobre lo que yo creo que podemos aportar en relación a los tecnólogos o los matemáticos y es el hecho de que tenemos conocimientos profundos conceptuales de estructuración de la información de interpretación de la información que a veces bueno según como se plantea el Big Data puede ser puede ser un poco ciego ¿no? entonces el hecho de que nosotros tengamos conocimientos de esa estructura o de aplicaciones y usos aplicado en este ámbito puede ser importante y puede ser complementario con la aportación de otros profesionales provenientes de otras disciplinas que quizá aportan un sesgo más de estadística de programación y demás ¿no? pero lo que es ¿no? la finalidad la estructura conceptual de la información y las aplicaciones que ésta pueda tener para dar sentido a esto creo que tenemos bastante que decir y que a veces pues a los estadísticos o a los programadores bueno les puede faltar ¿no? este input por parte de esta ¿no? esta ya es la última diapo y aquí entraríamos pues en las preguntas que me haya dejado y que Paula me haya dejado de recordar son mis datos de contacto el enlace al grado de información y documentación de la web y bueno agradecer vuestra atención y seguimos hablando de lo que específicamente haya llamado la atención durante la exposición Muchas gracias Josep a la que ha sido una presentación muy clara muy interesante hay algunas preguntas que te voy a comentar ahora bueno veo que hay un par del final que ya se han resuelto otra de las cuestiones era sobre los masters si realmente pues hasta a qué punto contaban con una especialización si también eran suficientemente valorados de cara a oposiciones y demás bueno hay dos un tema es el de la función pública a ver que yo recuerde ahora mismo hay algunas administraciones públicas que en alguna convocatoria pues piden este adiós ahora bien lo que está tipificado en la función pública española es el tema del grado que permite acceder no recuerdo mal a plazas no solamente de tipo B que dicen la aumentatura funcionarial sino que además en plazas de tipo A ciertas plazas de tipo A esto sería el grado entonces el tema del máster yo creo que ahora mismo en el sino de la función pública es más un tema que tiene esas competencias y de que esto pueda aportar puntos adicionales incluso la propia acreditación del máster pero yo no tengo noticia de que haya pues plazas que dirán bueno pues te van a pedir un máster y sin este máster no te podrás presentar ahora bien digamos que en el contexto de un grado de alguien que haya hecho un grado de tres años o un grado de cuatro años perdón sería muy recomendable plantearse una profundización de ciertas competencias ¿no? pues el 4 más 1 digamos que que es un tema más de el más que como tal que puede ayudar para decir bueno pues en esta constelación de perfiles ¿no? que es muy amplia pues en qué quiero intensificar ¿no? entonces esto que puede abrir puertas tanto en el ámbito de empresa privada como en el de la pública teniendo en cuenta que por lo que yo estoy viendo no 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 hay pues de luego en la empresa pública un requisito imprescindible y en la empresa privada en muchos en muchos casos pues se se funciona pues temprano o se funciona un máster o formación de máster en ingeniería ¿no? pero yo creo que sería muy deseable que bueno pues tú realmente quieres intensificar pues un personal ordenador o un edificio etcétera y tener oportunidades específicas ¿no? en este tipo de temas para buscar un máster que sea que sea en esto también pues sería esta la idea no es no te lo van a pedir así de entrada para unas oposiciones pero pero esto te va a dar muchas más oportunidades para para sacar una plata de este tipo y por supuesto para ejercerla con con propiedad ¿qué más cosas tenemos? a ver ¿tengo alguna pregunta aquí abajo? Sí aquí Sergio estaba comentando que es ingeniería informática el que está cursando el máster de gestión de conocimiento de la UOC ¿qué información adicional le aconsejaría para complementar y alcanzar las competencias que ha comentado durante la presentación? El máster de gestión de conocimiento bueno entiendo que es bueno es el máster universitario de gestión estratégica de la información y el conocimiento o no tenemos una titulación antigua bueno ha salido el máster en este más el máster universitario en gestión de información y conocimiento no sé si es este el que se refiere Sergio Calleja o si se está refiriendo al máster en gestión de información y conocimiento hasta ahora que es algo más breve digamos que el máster por ejemplo el máster universitario de gestión de información gestión estratégica de información y conocimiento de labor sería por ejemplo para intensificar temas de análisis de información de inteligencia competitiva y ciertos temas de por ejemplo de manager y de redes sociales diría que serían los dos perfiles de los que he comentado que serían más intensivos para implementar la formación en este sentido entiendo pues que Sergio es alguien con una base tecnológica considerable con lo cual pues ha dado mucho de ganado a bastantes de los perfiles que comentar si fuera el caso por ejemplo de Sergio pues las personas que nos están escuchando muchas gracias 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 Hay algún postgrado de estos temas y también no recuerdo no pues ahora sobre temas de interacción personal-ordinador y de arquitectura del enfoque tendría un poco del perfil que se quisiera intensificar Otra pregunta de José Manuel Plaza sobre el presente y el futuro de las salidas de un documentalista en relación con la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva ¿Cómo está la oferta? ¿Cómo está? ¿Perdón? La oferta la oferta la oferta lo que es los puestos de trabajo en este en este tipo de de ámbito yo creo que pueden están al alcance nuestro en cuanto a competencias sala y ¿Qué tipo de organizaciones pueden estar más interesadas en esto? No necesariamente o sea a veces hablamos de influencia tecnológica pero son temas pues también de prospectiva de ver otros mercados entonces o sea en general yo diría que cualquier empresa por ejemplo que esté muy interesada en exportar y en exportar más de lo que hace de lo que hace de lo que está haciendo hasta hoy en día puede estar interesada en este tipo de perfiles en el sentido que no se trata solamente de la diferencia de los que han entendido respecto sino la diferencia del entorno ¿no? es decir de ver pues si hemos exportado a un determinado país ver quién cuál es el panorama de este país ¿no? y no verlo solamente terminando Wikipedia sino realmente teniendo en cuenta las tendencias entonces yo diría que cualquier empresa o sector que pretenda pues implementar exportaciones puede ser propiedad a sacar plazas de este tipo ¿no? otra cosa es que a veces este tipo de plazas pues hay quien dice de inteligencia competitiva hay quien dice de inteligencia tecnológica entonces puedes tener una constelación de nombres más o menos parecida ¿no? tendrás que ver tendrás que saber entre sacar pues cuál es esta parte ¿no? pero para mí es un ámbito pues que puede tener este matiz que un poco decía generalista ¿no? es decir es un ámbito que siendo documentalista pues abre puertas a sectores muy diversos ¿no? Bueno anteriormente también Guillermo había preguntado si estaba disponible en línea el libro sobre el perfil bibliotecológico en América Latina no sé si se refería al libro blanco o a cuál Sí ahora lo comentamos también sobre esto de la vigilancia competitiva comentar que a veces a lo mejor pues alguna de las plazas que salen dicen bueno pues no sé departamento de estudios y análisis departamento de prospectiva departamento de comercio internacional ¿no? y son plazas donde el tipo de competencias de vigilancia competitiva en el tercer pero pero muy probablemente pues no van a decir buscamos un documentalista y tal sino que dirían bueno buscamos algo para ejercer este tipo de competencias y de entrada pues a lo mejor no pone ningún grado en especial ¿no? bueno lo que decíamos del perfil bibliotecológico si este está voy tirando para atrás las diapositivas sí el del perfil bibliotecológico es un informe en pf que está está de libre acceso eso es si googleizas el título y la autora la autora principal pues fácilmente se encuentra es un informe o sea son varios capítulos y bueno es muy extenso es tanto más extenso que el libro blanco de español lo tiene fácilmente a disposición ¿qué más cosas? a ver otra pregunta lo comentaba al principio Mercé comentaba que muchas veces de algunas de las competencias que has comentado pues no salen ofertas de trabajo que están dirigidas pues a programadores estadísticos o personas de otros perfiles que no son el nuestro ¿cómo podríamos cambiar la visión que tienen los ocupadores para que bueno pues nos convirtamos en aquello que piden? No es fácil no es fácil esta pregunta ¿no? la verdad es que en este ámbito que apunta Mercé y en otros digamos digamos que muchas veces tú puedes tener pues una combinación del grado o de la licenciatura o del postgrado tú puedes tener las competencias pertinentes y sin embargo bueno pues de entrada puede parecer que está que lo tienes de dado porque muchas veces hay muchas ofertas de trabajo que explícitamente pues a lo mejor mencionan pues a informáticos ¿no? o exclusivamente ¿no? y no mencionan la documentación o mencionan pues por ejemplo a profesionales del ámbito de la comunicación del periodismo claro ¿no? y no mencionan la documentación realmente claro digamos que yo creo que este es un tema jamás pues de las propias facultades y pues lo más que de las facultades de los colegios y asociaciones profesionales ¿no? de ser capaces de llegar a a las a los especialistas de recursos humanos que se 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 encargan de procesos de selección y de la definición de plazas para hacerles ver que como el nuestro o un área profesional como la nuestra pues puede ofrecer estas competencias ¿no? yo mismo no he encontrado una ocasión pues de tener ¿no? alguna conversa directa pues con recursos humanos y y ah bueno podrías ya haber puesto pues a alguien y tal ¿no? y cuando le explicas lo que hacemos y demás pues no pues lo sorprendo ¿no? pero pero no es algo que sea de conocimiento general ¿no? lo de la cantidad de de que existen ¿no? a veces de entrada de entrada no piensas ¿no? otra cosa es que yo yo animaría en estos casos a que si tú estás colectiado todos los colegios que tienen esta función pues conectarlo con ellos y los colegios ya que no deberían únicamente dar pues el tema de las frases y la función pública sino de alguna manera intentar incidir sobre sobre estas frases que pertenecen al sector ciudad ¿no? y hablar con 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 los expertos en recursos humanos para posicionar situaciones como la en todo caso y si uno lo recomendaría siempre si tú te encuentras en una plaza que es debido al sector privado que crees que tus competencias el repertorio de competencias encaja con lo que están pidiendo yo no dejaría de el currículum no dejaría de concursar por el hecho de que haya una lista de dos o tres titulaciones requeridas y no esté documentación es que te parece que es un poco el trabajo de cada uno en su ámbito pues de ir posicionando también la titulación no en fin soy consciente que el problema que apunta a Merced existe en los casos pues es el trabajo y el trabajo es también un documentalista y no lo hace bueno en principio creo que no hay más la pregunta no sé si ahora están escribiendo algo en el chat si quieren comentar algo más las personas que han preguntado sobre este tema a ver habíamos o sea veo todavía la pregunta de Sergio del ingenio informático y tal que creo que más o menos he respondido y si no y si no de forma suficiente pues creo que él me dará por aquí un mensaje y después de José Manuel Plaza quería saber cómo ves el presente y el futuro respecto a las salidas de vigilancia tecnológica si esto también lo hemos comentado pues bueno si os parece lo podemos dejar aquí muchísimas gracias José por tu participación creo que ha sido además muy interesante el debate y todas las preguntas que han habido como comentábamos de todos modos mañana va a estar disponible esta presentación en la web de Social Video junto a la grabación de la clase por si queréis volver a verlo o conocéis a alguien que no haya podido venir y quiera visualizar la grabación y por otra parte recordaros que la próxima clase será el día 4 de junio miércoles otra vez en la web terminamos de colgar hace un momento la información del próximo webinar que en esta ocasión llevará por título proyectos digitales patrimoniales más allá de los depositorios y será impartida por Luis Vicente que es el director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la TNU Barcelona esperamos que os resulte también interesante podéis inscribiros ya desde la página web y bueno nos seguimos viendo en Social Video muchas gracias yo sé muchas gracias gracias a todos gracias y y Gracias por ver el video.